Bota, eso no es compote, con el rosado ajaña la camisa Hey, corte, corteosa, tu papá Hey, estás con él pero me busca No seas bruca, no te lucas, no seas chanti Hoy mi closet quiere panty, 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 hey Y si llamas al pana, no quiero que me busquen mañana Llama a Cristino, me quedo con Juana Llama a Vitor, lo que traiga la pala, que venga Pantera y las malas Y si llamas al pana, no quiero que me busquen mañana Llama a Cristino, me quedo con Juana Llama a Vitor, lo que traiga la pala, que venga Pantera y las malas Porque, este, como te digo Tú no me varas, si tú me sientas, tu amiga me para Me tienes al lado, no me mires la cara Porque si la niña me asara, la pagan más cara y que vive el rencor Sople otro culo mejor, si la luz verde me la dio fue war Le muestro una foto y el bobo que tienes al lado te lo convierto en hall Hey, nunca soy Nunca soy, no al alcohol, que siga la rumba un culo no me tumba Con esta energía le bailo hasta cumbia Hijo de puta, estamos en Colombia y saque ese sople Que para eso lo compre Colores que no tiene compres Hey mi pana, quiero la marca Montana ¿Qué necesitas? Pide una bucana Yo necesito una yale, la llama Soluciona, solucione Que el ticket se explote, que aquí sin cojones ¿Y cómo sería mi papá? ¿Dónde que está? Que te voy a llegar ¿Qué necesitas? Lo voy a llevar Si estás en sequía te voy a mojar y aquí no se amaga La energía no se apaga, se enamoró de la plaga No traigas cuero, maní no lo haga, no me lo haga Mejor montar el plato en la olla Soy un pollito pero amo mi polla Yo soy un collo, I love all the collas I love all the collas I love all the collas El piro no habla del folla Si estamos no tengo memoria y si te lo meto pa' mí eso es un voya I love all the collas Un bellasco las quiero a todas Y si tanto te jode me importa una verga y manín que se joda Ey Me dice forte goza y vino piro Dímelo Dief, Apache, Vitolo, Santagán, La Esperanza Los higüeputas Más higüeputas ¿Cómo piensa ahora? ¿Cómo piensa? Los Luibu con los Luibu Y si, 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 si Gracias por ver el video.